¡Suscríbete! Cuando escucho el gato Moro me acuerdo de Aituzaingó De don Ernesto Esquercelaya que así allá se lo llamó También la estancia Santa Tecla que abrigó a la tradición Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje Tal correntino paisaje a tan ilustre varón Que vive en el corazón del bravío paisanaje Que vive en el corazón del bravío paisanaje Que vive en el corazón del bravío paisanaje Cada un alma ante tener un corazón del bravío paisanaje Que vive en el corazón del bravío paisanaje Que vive en el corazón del bravío paisanaje Gracias por ver el video.